Regresaba del centro de San Salvador con su primer viaje, cuando José Antonio Alas, de 26 años, fue interceptado. El ataque se efectuó sobre la quinta avenida norte de esta capital, en las cercanías de la iglesia La Luz del Mundo. Fue trasladado por unidades de la Cruz Roja para el hospital y al parecer se encuentra algo delicado de salud. Por el momento solo se maneja que fueron dos individuos en una motocicleta. Y no tenemos mayor, que podría haber provocado este incidente. El microbus de la Ruta 6 hace el recorrido de Ciudad Futura en Mariona al Parque Infantil. Este es el tercer atentado que sufre el sector del transporte colectivo en los primeros cinco días de este año. Al parecer lleva siete impactos de bala. ¿No se le gravedad de las lesiones de la persona? No, porque entró a máxima urgencia al hospital. Mientras en el municipio de San Martín Hilda, Mercedes Rivas Campos, de 46 años, fue asesinada a tiros, la mujer estaba trabajando cuando fue sorprendida. De acuerdo a una familiar, la víctima se dedicaba a cargar bultos y a ser mandados. Yo vengo al mercado, pero ni siquiera me había levantado cuando me hablaron por teléfono. De lo que había sucedido, no sé nada, solo Dios lo sabe. Ustedes saben que de Dios no los escondemos, que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo único que espero, porque se sabe que Dios es todo. Uno sale y no sabe si va a regresar a la casa, pero así vamos, así está el tiempo hoy. En otro punto, específicamente en el cantón La Arenera de San Juan Opico, La Libertad, César Amílcar Palacios, de 37 años de edad, no alcanzó a llegar a su vivienda. A escasos metros de ella le cegaron la vida. El hecho se registró anoche, sin embargo, su cuerpo fue encontrado hasta esta mañana por personas que transitaban el lugar. Él trabajaba desde hace seis meses en una distribuidora de gas. El motorista era el repartidor de gas. ¿Deja hijos? Sí, de una niña. Porque nunca dijo nada que tenía problemas con gas. La verdad que hay un dolor que de repente llega. Se incidieron como entre diez y media, once, más o menos, aproximadamente. En los tres casos, la policía no tiene pistas de los hechores. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.